Ella es bonita, pero mentirosa Ella es un hombre, siempre cometida, cometida, mentirosa Ella es bonita, pero mentirosa Ella es un hombre, siempre cometida, cometida, mentirosa Dice te quiero, te quiero mejor Dice te amo con otra visión Pero no lo digo con intención Porque tú no tienes contigo en el corazón Dice te quiero, te quiero mejor Dice te amo con otra pasión Pero no lo digo con intención Porque tú no tienes contigo en el corazón Eres bonita, pero misterosa, venga, y extraño, hombre Si me convencira, convencira, mentirosa Eres bonita, pero misterosa, venga, y extraño, hombre Si me convencira, convencira, mentirosa Dice te quiero, te quiero mejor Dice te amo por otra canción Eva Pardo kommeyue con intención Porque tú nos tienes alguna opción en tu corazón Dice te quiero, tú nos tienes amor Dice te amo por otra canción Eva Pardo división con intención Porque tú nos tienes alguna opción en tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!